Roncero, capo de los capos Una rosa grande de parte de los chicos de Tablada Que lo quiero y que es uno de los mejores jugadores del mundo Un saludo de toda la gran ciudad Y así nada más, es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí No vas a estar allí Vas a estar allí Gracias por todo Terminá la de romper hoy Hoy y el sábado que viene Pero hoy me alcanza Juego de los dos partidos yo Gran error Cuál es la hora exacta en que tengo que partir Cuántas son las señales que tengo que seguir Si siempre viajes solo Diciembre de vos Fuiste mi paro En la ciudad En la ciudad Es solo un momento Pero seamos grandes y queremos ser como él Es una mirada y saber Cuál es el camino Cuál es el camino Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí No te vayas nunca Nunca, nunca, nunca Es todo silencio Un roncero lo más grande Ojalá, nunca te retires y te quedes siempre Pero bueno Un orgullo, un orgullo Que se haya puesto la pila de vueltas Y haber jugado Y así nada más Es solo un momento La última mirada Un saludo, una gran carrera Esperemos que termine con un par de victorias Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí Cuando sea hombre quiero ser como vos, Rodrigo ¡Gracias!